¿Qué es el dinero de los proveedores? Porque yo tengo entendido que son poblanos y son chilangos, perdón por lo de chilangos sin ofensa, son de la Ciudad de México. A lo mejor allá sí no le pagan a los proveedores y los proveedores están acostumbrados a comer pasto, pero aquí en Veracruz tenemos dignidad. Aquí en Veracruz trabajamos y al que trabaja tiene derecho a que le paguen. ¿La deuda anterior qué pasó? ¿Se liquidó? Eso sí, tuve la oportunidad de moverme a tiempo porque me querían dejar, o bueno, querían dejar al nuevo gobernador embarcado con mi deuda. Yo pude, llegó a ser de 359 mil, creo, recuerdo. ¿Y se liquidó antes de que llegara el nuevo gobernador? No, nada más me quedaron a beber noviembre y noviembre y diciembre me lo pagaron ellos, en enero, creo. Sí, en enero ni lo pagaron. Según fue un abonito que hicieron de 100 mil pesos, cuando nosotros somos 19 personas, nada más divídelo. Y aparte para la gasolina, porque hay que pensar que las motos que tenemos en todo el estado y los carros se han de usar con agua. Lo único que queremos es que nos paguen y yo me voy a mi casa, o me voy al hospital, o me voy al patio, como ellos quieran. ¿Pero qué han pagado? ¿Qué les han dicho? ¿Cuál es la... Primero me dijo que ya tenía el dinero. Hace mes y medio, la contadora Laura Elena Gómez Juárez, que creo ella es de la Ciudad de México. Ella me dijo que ya tenía el dinero y que ya nos iban a pagar todo. Eso fue hace mes y medio, dos meses. El jueves pasado estuve desde las 10 de la mañana y a las 8 de la noche me regresaron mis facturas, que regresara yo en junio, porque ya no tenían dinero, que no tenían dinero. Porque si hace mes y medio ya tenía el dinero para pagarme de FASA, que es que me tienen que pagar de FASA. Mandado por el Recurso Federal del Secretaría de Hacienda. Y al jueves me dicen, regresándome las facturas, que no tiene ya dinero, entonces ¿a qué mensajería le pagó?